En primer lugar, a unos colegas de ustedes, a unos medios de comunicación, como Clarín, La Nación y Fobae, diciendo que yo no me iba a presentar, que me iba a ir del país o me iba a internar, irónicamente. Bueno, hoy hemos venido, hemos hablado con el fiscal. Si tenía, si tenía un poquito de intriga, hoy me voy más tranquilo que nunca. Hemos leído de los 32 cuerpos, 3 o 4, donde ni se me menciona a mí, en ninguna causa. Yo leí el expediente con el abogado, tuvimos 3 abogados, y no aparezco en una escucha o en ninguna causa, o en alguna denuncia. Así que le dijimos al fiscal que seguramente esto se va a tener que anular esta causa, porque no aparezco. Y quedó demostrado en el expediente que no vendo choripanes, como me quisieron poner en la causa, que yo recaudaba la venta de choripanes cada vez que terminaba los partidos, que no revendo entradas y mucho menos recaudo la plata de los trapitos. Pero fíjense, si no fue una causa política armada por parte del gobierno nacional, donde, mire, diario Perfil, 18, 2 de febrero del 18, el gobierno, ¿cómo dice el gobierno? Imagina a Pablo Moyano presa. De febrero. El gobierno imagina a Pablo Moyano presa. 9 meses de tratar de inventar una causa que, la verdad, que te daba risa, ¿no? Bueno, le deseamos al fiscal que es una vergüenza esto, ¿no? Bueno, lo explicó muy bien el doctor Germano, denunciamos en el acta, seguramente después va a salir, que es una persecución política del gobierno a través de la señora Patricia Burrich. Es increíble que un día antes de venir a la indagatoria, el señor Conte Gran, que es el procurador general de la provincia de Buenos Aires, dice que hay elementos para meterme preso. Un día antes, si eso no es presión para el fiscal, así que, muchachos, más tranquilos que nunca, y a seguir laburando y defendiendo a los trabajadores, como lo hemos hecho en el día de ayer, es el gremio que estuvo en la calle y conseguimos...